Toledanos y muchos visitantes, llegados entre otros puntos de Madrid, Barcelona y Valencia. Han tenido que frotarse los ojos en más de una ocasión cuando este fin de semana veían que la torre de la Catedral giraba o ardía. Según el ayuntamiento, son 38.000 personas las que han contemplado luz greco en su primera semana. Un evento que, según la concejal de Turismo, Ana Isabel Fernández, ha batido récord de pernoctaciones. Ha supuesto un récord histórico para Toledo en pernoctaciones hoteleras y visitantes durante este fin de semana, durante este fin de semana del mes de julio, que siempre es un mes estacional, es un mes puente, es un mes de los más flojos del calendario. Según el ayuntamiento, los visitantes que han asistido a la sexta edición de este espectáculo de luz y sonido se han triplicado. El concejal de Cultura de la Ciudad, Jesús Nicolás, ha dicho que el año que viene podría hacerse más si este espectáculo contara con el apoyo del Gobierno regional y sin la mala prensa que, a su juicio, ha vertido sobre él el Grupo Municipal Popular. Quiero que quede muy claro y que todo el mundo sepa que el Partido Popular no quiere que se haga luz greco. El Partido Popular ha dejado claro que siempre ha apoyado la realización del espectáculo, pero ha pedido al equipo de gobierno mayor previsión a la hora de organizar actos multitudinarios. Desde el primer momento en el que se puso en marcha el espectáculo de los grecos, siempre lo hemos apoyado. A mí lo que sí que me gustaría es que el ayuntamiento, de una vez por todas, sepa organizar ciertos eventos, porque durante este fin de semana hemos tenido el mismo problema que tuvimos con el concierto de campanas, que hubo un colapso absoluto de la ciudad. Ante el desbordamiento de público, el ayuntamiento ampliará un pase más el próximo sábado a la una y media de la madrugada. Más oportunidades para que nadie se quede sin ver un espectáculo que agota todos los aplausos.